¿Cómo dices? ¿Lo puede cagar al gallo? Sí No sé cómo tienes las hojitas en un imagen Con unas mini hojitas ¿Vale? ¿Quieres usar algo del pago junto? Sí, otro peso No soy un poco personal Si, yo soy un poco Y yo estabaando Yo soy un poco ¡Suscríbete! 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 Ok, the next coming up. The start number two, the Mayria Hotel. Start number two, the Mayria Hotel. We just took a few hours to buy it. The new one is coming. I just arrived here. I woke up a lot of hours every morning. the morning I was going to see them. I can't see anything else. The new one… The new one is here. I'm going to throw it off. It's a little like a lot. And now I've got a little bit too. This one is now coming. The new one is here. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, so on the right you can see all the bike rental shops Bike rental shops There's also the bike sales Ok Abarri, ¿no? El abiler de la visa Oye Aia, te escuchas Ok Para una bicicleta eléctrica te cobran 30 Ok, ahora Vamos a cobrar yo mire con el desplete así se puede adquirir una doble West of Pinshaw Hotel West of Pinshaw Hotel West of Pinshaw Hotel West of Pinshaw 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 Hotel Stan number 4 Stan number 4 Stan number 4 Kualhaber You're gonna go to the pool ¿Está pasando por qué? Bueno, ¿queremos caminar? Sí, sí, sí. ¿Por el hierro? Sí, tengo bajo el hierro. ¿Ahora no me parece que el pastor? Un saludo como cuando tienes todo este camino, es muy imposible. Ejí. Mmm. Yo estoy viviendo en el hotel. Un carro. Como de este evento, hay que ver con este camino. Nuestro México es puedeited por el plan de forpeño y la cima. Como de este camino, descubran que batalla as tu referencedas los camas. Y sufriré la pará, como en otro lugar. ¡Gracias! 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 Los Todo es el verde, ¿no? No, no es el verde. No, no es el verde. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ok. Vamos a volver a Hong Kong. ¿Está bien? ¿Está bien? La Isla. y a y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.